Por eso a mí me parece ridículo que tengas esos propósitos el día de hoy, porque ya cumplimos esos objetivos, ya hicimos esa labor, por eso es que pienso que Breaking Bad está en un error, pues con esta información, ahora sabemos que la meta de Azul no es la mejor. Vamos a ver, activo el cabal, sin estar, tiene esas subs, tiene esos pits, vamos allá, si quieren entrar en el sorteo, arranca Blue One, primera ronda, la batalla que todos esperaban, vamos. Oh, qué buena. Es que estás en la mira, y no es Katy Maren, darte un duro maltrato, pa' que Puma se agüite y te quite el contrato, le voy a dar vueltas a su modelo mundial, es mi globo terráqueo. Go, go, go. Es mi globo terráqueo, estás en mi patio, pa' ti esto es terreno ajeno, aunque no lo aceptes padrino, ni tus fans que me dicen, si te ataquen bases, nada vales, ni que fueras marino. El resultado sería similar, pero en tres rounds a capela me abrí mi camino, o no te das cuenta como tengo la escena a mis pies, parece fetiche de Tarantino. Go, go, go. Juego. Tú, 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 cómo ha arrancado Blue, qué fuerte ha arrancado Blue, qué loco. Es un puto cretino, no me comparo con este y tampoco lo cromo, sobre todo por ir criticando para luego tirar barras que hablan de plomo. Te ganaste dos balas, la primera, pa', se queda en el hombro, déjame asomo, la segunda, pa', es Australopithecus, quedó abajo del lomo. Fácil te tomo, fácil, fácil te tomo, mi gente lo sabe y sube el nivel, no reaccionan a la mierda que sean, pero si tu gente está allá baja, estoy viendo una tribu pigmea, Tú tienes la culpa, vendí, tú tienes la culpa, vendiste tu pluma como tu freestyle y lo primero en verdad causa espanto. Nadie dice que quiere escribir como tú entre tantos y tantos, yo influencé a toda una camada a los que representan aquí el adelanto. En otras palabras, mis plumas sí tienen herederos como el Espíritu Santo. Go. Qué loco. Ruido, ruido, ruido para Blue, mi gente. ¿Se acabó? Round one. Esta es la última pinche batalla, güey, que se sienta la vibra. Como el Espíritu Santo, por eso pa' mí no es suficiente rival que se aviente al tribal u otra bala, le clavo por gusto. En sus piernas acampanados, el cabrón se vistió para gusto. Yo vine para acribillarte, esto tu desenlace opera. Tu madre volviéndose loca al ver que Blue hace hoguera. Verá tu derrota, ve cómo te explota tu maquila. Bienvenido a la clase obrera. Oh. Junto con ella, quienes optaban por ti confundidos, por esta putiza que cedo. Tus seguidores se volverán árabes en sus cabezas, verán el enredo. El resto da gracias de abrirle los ojos a base de barras y a base de técnica. O sea que para entender que tu mierda es patética, la bandera ya tiene un par de herramientas. Estás en la Unión Soviética. ¿Qué? 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 Déjame repetir estos patrones, por favor. Por favor, qué pasada. Y así pillamos el knowledge, juntos. Tu madre volviéndose loca al ver que Blue hace hoguera. Verá tu derrota, ve cómo te explota tu maquila. Bienvenido a la clase obrera. Oh. Junto con ella, quienes optaban por ti confundidos, por esta putiza que cedo. Tus seguidores se volverán árabes en sus cabezas, verán el enredo. ¿Qué está? Tus seguidores se volverán árabes en sus cabezas, verán el enredo. Yo creo que esto se refiere al turbante, ¿no? El turbante árabe. Un turbante. Y el enredo de estar enredado. De no comprender, ¿no? Muy loco, tío. El resto da gracias de abrirle los ojos a base de barras y a base de técnica. O sea que para entender que tu mierda es patética, la bandera ya tiene un par de herramientas. Estás en la Unión Soviética. ¡Bien! Por la hoz y el martillo de la bandera de la URSS, hermano. Qué barbaridad. Qué locura de round, ¿eh? ¡Bien! Pero aguanten. Vamos a hablar más en serio. Antes de esto, estuviste mamando con batallar a Disaster porque es el mejor. Cuando hace un chingo que no es relevante, ni siquiera en Top 20, junto con KOTD que tiene años que no es lo que fue. Y tú diciendo que no hay mejor liga, detente. Tú y tus idiotas ni saben inglés, conocen tan solo ese güey y vienen y opinan. Los que sabemos cagados de risa, ustedes son blancos de burlas, hasta se combinan. Hicieron historia. Yo nunca vi blancos así. Terminaron con la época precolombina. Neta que te encanta ponerte en el ridículo, pero eso la gente en mente ya lo tendrá. Pues en el hip hop se usan cadenas. A ti las cadenas te usan. ¿Vieron tu comercial de Aurrera? ¡No! Cuando dije bandera, se refiere a la gente y bandera de la bandera de la Unión Soviética. ¿O qué? ¡No! Mamá lucha, pa' ¿Vieron? ¿Vieron tu comercial de Aurrera? Esta línea tenía mucho código. Me la tendréis que explicar. Aurera es una cadena de tiendas. ¿Qué es lo que fue? Tú diciendo que no hay mejor liga, detente. Bueno, primero de todo le dice. ¿Cómo dices que Disaster es el mejor en escritas inglesas contra el mejor en escritas españolas que soy yo? Cuando Disaster ya no es top 20 de escritas. Que eso no lo sé. Me lo tendría que mirar bien. Pero tira la data. No sé si alguien sabe de escritas yankees y puede tirar la data. Ese es el mejor aún hoy. Que lo tire. Antes de esto, estuviste mamando con batallar a Disaster porque es el mejor. Cuando hace un chingo que no es relevante, ni siquiera en top 20, junto con KOTD que tiene años que no es lo que fue. Tú diciendo que no hay mejor liga, detente. Tú y tus idiotas ni saben inglés, conocen tan solo ese güey y vienen y opinan. Los que sabemos cagados de risa, ustedes son blancos de burlas, hasta se combinan. Hicieron historia. Yo nunca vi blancos así. Terminaron con la época precolombina. Neta que te encanta ponerte en ridículo, pero eso la gente en mente ya lo tendrá. Pues en el hip hop se usan cadenas. A ti las cadenas te usan. ¿Vieron tu comercial de ahorrera? Ok. En el hip hop se usan cadenas por el bling bling. Y a ti las cadenas te usan porque Mau tiene un comercial con la cadena comercial de ahorrera. Con la cadena de supermercados. Dale. ¡No! Dale, 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 dale. ¡No! Mamá lucha, pal. ¿Vieron? ¿Vieron tu comercial de ahorrera y no es lo que haces? Es como lo haces y como lo hiciste. Damn. Estuvo muy feo. Preferiría que me grabaran cuando consumo raya. ¡El consumo raya en ese pinche video! ¡No! ¡No! No, 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 no. Blues terroríficamente bueno, bro. Es muy bueno. Muy bueno. Luego lo... ¡Qué buen calambúr, hermano! Criticamos y llora diciendo que es hate, hate, hate en cada ocasión. El pendejo sale en Screamo porque el asesino tiene una sola expresión. Toda la situación ya es pasado. Deja esa memoria, rey, pensando que te odian, güey. Aquí eres vigente mientras todo ese cuadro envejece. El retrato de Dorian Gray. ¡Puto resentido! Que me graben cuando consumo raya. Sniffin. Y consumo raya con su dinero. El güey piensa, me las van a pagar. Esas críticas no me interesan. Sabemos que te sientes aquí un faraón, pero por eso las cobras en tu cabeza. Mejor túmbate el rollo. Te mando palollo de fea manera. Que ya no es un morro. Es algodón y le pongo un gatillo. Yo diseñé tu camisa culera. No estás en mi esfera. Mi batalla con Epto es un clásico. Tú muy valiente con él, pues tenías a tus minions. Conmigo hasta vas a cambiar tu respiración y olvidar tus agallas. Es metamorfosis de anfibios. Tu mierda es de tibios. Yo sin ayuda llegué a donde estoy. Ni cruz ni palanca, están solo sacando la casta. Ni localía ni fanbase nefasta. ¿O no te das cuenta de la cantidad de huevos de azul? Estamos en tiempo de Pascua. ¡Go! 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 Es que escribe muy bien Blue One, hermano. Escribe demasiado bien. Subí tanto el nivel que las barras del resto que más les reaccionan. Si yo las tirara, las pasan por blandas. Me manejo con una presión extra. Mis pies represento el estándar. No somos lo mismo. Hoy te voy a acabar hasta con personales que nunca me han visto. El rey quedará debajo de sus ángulos como pirámides del feudalismo. Raúl. Raúl. ¡Go! ¡Go! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡On fire! ¡Oh! Fue el mejor Raúl. De lejos. El mejor Raúl del día. De los que he visto. He visto Pime contra el Shaq. Y he visto... ¿Cómo se llama? Me cago en la puta. La de Eptos. Qué mal soy para los nombres. El mejor Raúl que he visto hasta ahora. Sin duda. Vamos a ver a Eptos. ¡Ey, yo! Primer Raúl de Blue. ¿Están viendo o no? Vamos a ver el Raúl de Mau. ¿Están escuchando o no? ¿Están escuchando o no? Ahora quiero que le den la salida al fucking King. Con la pinche presión y todo que se merece. Por favor, un ruido para Asesino. Oye, no, pero yo creo que el Blue se merece un aplauso más fuerte. La neta se rifó. ¡Río fuerte! ¡Blue One! Le vamos a dar la salida al carnal. Cuando yo diga línea 16, tú dices Barras. ¡Línea 16! ¡Línea 16! ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Dale! ¡Let's fucking go King! Órale, cabrón, tranquilo. A ver. No, la neta sí, un aplauso para el Blue One. La neta sí se rifó. Al menos esta vez dijo su round completo y no se le olvidó. ¡Oh, oh, oh, oh! Se te va a olvidar el round, se te va a olvidar el... Ah, es cierto. No, no voy a ser culero. Yo. Speed MX contra línea 16. La liga de las barras contra la de los plays. A ver, a ver. Hacer distinciones a estas alturas la verdad me parece cinismo. Ya que hoy se encuentran presentes bastantes drogadictos y no los puedes engañar. Todos ellos saben que una línea y un speed son prácticamente lo mismo. Comparando las drogas. Aunque existen diferencias, claro. ¡Oh, sí! ¡Oh, G! Ellos ya están diciendo G y apenas voy diciendo Joe. Dije que somos OGs. Ustedes G y Joe's. ¡Ey, yo! La de Juan Zarate y Pro la vemos mañana, chicos. Existen diferencias, claro. Por ejemplo, el flow. ¿Su flow? Su flow no existe. Su flow carece. Su flow padece. Su flow ni es flow. Su flow parece. Casi. Mi flow lo pasea por la ciudad. Parece taxi. Por la manera en que crece. Parece fácil. Este moreno no aporta nada. Nomás estira la mano. Parece Dalsim. ¡Chécate el flyer! ¡Chécate el flyer! De este lado, las estrellas. De ese lado, pura mierda. Son S sobre S. ¡Parecen nazis! ¡Ey, yo! ¡Oh, oh! S de S. S sobre S. S sobre S por la S de S nazi. Que era la compañía policial nazi. Que iba en contra de los judíos. Ok, seguimos con Mau. De momento me ha gustado más Blue. En el inicio. Pero seguimos con Mau. Ok. Pero él dice que es el one. Dice que es el top one. Nosotros somos el top one. Los número uno. Los mejores del mundo. Eso siempre se supo. Tu grupo son una bola de putos. Tu grupo podría ser de punk rock. Y no lo digo por el tufo. Sino porque tiene tantos segundos. Tic-tac-tic. Que podría ser dos minutos. Ok. Pero a ver, aguanta. Me estoy yendo muy recio con el asunto. No puedes jugar argentino, dos minutos. Tengo que poner a vender a los güeros. O sea que voy a aclarar unos puntos. Primero. Es que la tengo que decir así. Primero. Felicidades, Speed. Este año se cumple una década de batallas escritas en el país. 2012. Todo comenzó. Yo estuve ahí. Asesino contra Farus Fit. Tu nombre no estaba ni en el registro civil. Y mi nombre el estelar. Boss Lightyear. Yeah. Bars. Ahí está poniéndose más duro, Mau. No sabe qué complicado fue levantar el mercado. Todo lo sacrificado. Dinero y tiempo dedicado. Pero ya que este es el punto dos. Ahora te explico el significado. Dos puntos. Te explico el significado. Ey. Se ha dicho que. Se ha dicho que. Yo soy el dueño de los números. Y tú pones las líneas. Y no están equivocados. Pero como si esto fuera Telmex. Yo, Carlos Slim. Soy el dueño de los números. Tú pones las líneas. Farenje y Celsius. Diferencias los grados. Oh. Juego. Se ha dicho que. Buenas. Yo traigo los números. De importancia, ¿no? Y los raperos de tu escena. Grados de importancia y los grados. Farenheit y Celsius. Muy bueno. Se ha dicho que. Yo traigo los números. Y los raperos de tu escena. Me quieren hacer ver como X. Tal vez por eso los he multiplicado. Checa todo lo que ha aportado. Y tus líneas. Siguen estando por debajo de mis números. Por eso nos da igual. Y no entiendo cómo no te ha dado resultados. Gol. Ok. Vamos. Grande, Mau. Tres puntos. Pum, pum, pum. Y no hay condición suspensiva. Son tres puntos. La loca vida. Son tres puntos. Porque llevo tu cuerpo a Tijuana y te tiro detrás de la línea. Barra. Carlos Lime es dueño de Telmex que pone líneas de teléfono. Sí, sí. Eso lo sabía. Lo he entendido de hecho. Tres puntos. Letras del pecho. Batos locos. Cuatro puntos cardinales. Controlamos todos. Existen muchos más. Pero ya con esos pocos se puede diferenciar a los unos de los otros. Vale. Tú solo te quieres aprovechar del hype de que los bukis volvieron. ¿Qué son los bukis? Siento que cualquier día va a subir un TikTok diciendo que los emos nos extinguieron. Un grupo musical. Vale. ¿Y qué género es? Y cuando acabe la canción de Panda vemos su foto y sigue siendo un puto emo. Si no, miren cómo se cubre con el pelo. Cómo agacha la cabeza. Yo soy la ayahuasca de la que ya no regresas. Te pongo bien intensa la mente. Y el personaje de Azul es pura tristeza. Bores. O sea, la relación del azul. El azul siempre se ha relacionado con temas místicos, tristes, eternos. Muy buena, muy pura, tío. Muy pura. Muy pura, muy pura. De hecho, dicen que si tú le regalas una flor azul a alguien, le estás diciendo que le tienes amor eterno. Y es de la película Intensamente, Inside Out. ¿Ok? Y la película Intensamente. El personaje. Que es un personaje triste. Y es azul. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vale, vale, eso no lo sabía. Gracias por el nombre, chicos. Vámonos. El personaje de Azul es pura tristeza. Escuchen. El azul. Te querían ver vencedor. ¿No? Y hoy lo que van a ver es al azul bajo el fuego. Flama del encendedor. Oye, ¿pero me pueden explicar? La del azul bajo el fuego creo que tiró una parecida a Eptos contra Blue. Será una referencia, además. ¿De dónde salió la pendejada? Que cuando cocinas en gas el fuego es azul. ¿De qué este güey tiene la pluma más pesada? Más bien, pesa lo que una pluma. Absolutamente nada. Oye. Ok. Pues retruécano. ¿Tú eres el mejor de todos los mexicanos? ¿Eres el mejor escritor de todos los mexicanos? ¿Sí o no? ¿Cómo le presiona, eh? ¿Cómo le presiona? Es que esto no lo tiene Blue. Blue igual escribe mejor que Mau. De hecho, 100%. Seguro que Blue escribe mejor que Mau. Pero mira cómo le intimida. Es que eso cuenta también. ¿Es el mejor escritor de todos los mexicanos? Ahí Blue tendría que haber dicho. Sí. Con dos cojones. Sí. Dígase. Bueno, yo pensaba que iba a decir que sí. Pero imaginemos que dijo que sí. ¿Eres el mejor de todos los mexicanos? Sí. Pero. ¿Cómo chingados? Explícamelo. Si no lo puede ser ni de tu estado. Ya que Tijuana está controlada por el crimen organizado. Ahí el peligro es el que manda y los azules están en segundo plano. El peligro es el que manda, que es un rapero de ahí. Y los azules, que son, los azules que son. Ahí el peligro manda, Danger, o sea, Danger manda. Y los azules están en segundo plano. Se lo conoce como azules los policías. Barras, 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 barras. Qué buena. Qué buena, tío. Y qué cruda. Barras, barras. Qué buena. Cruda. Ahora sí, para el momento. What's my name? De Walter White. ¿No? ¿O qué? Hablando de la meta azul. Yo qué sé, tío. Y porque también discurre por ahí, por Tijuana, por esas, o sea, por tierras que están cerca de México, discurre Breaking Bad a veces. Él viene de Tijuana. Él viene de Tijuana. Viene de donde los burros se creen cebras. Y cobran por foto con la gente que pasa. Las costumbres se aprenden en casa. Por eso no me sorprende que quieras hacerte una vida a base de tus líneas falsas. No entiendo nada. No he pillado. Voy a tirar la barra atrás porque no entiendo nada. ¿Dónde los burros se creen cebras? En Tijuana pintan a los burros como cebras. Ah, los pintan y los hacen como cebras negras y blancas, ¿vale? Y cobran por... Ah, las líneas falsas. Hostia. Está dando duro, ¿eh? Por foto con la gente que pasa. Las costumbres se aprenden en casa. Por eso no me sorprende que quieras hacerte una vida a base de tus líneas falsas. Y estafan a los turistas con eso. O sea, les dicen, paseo en cebra y son burros. Qué loco. Seguro que hay más de uno que se lo traga. Y no sabes qué puta vergüenza me da cuando te escucho decir que eres el mejor en batalla. Titubeando al empezar el verso con tu voz temblorosa de aficionado de mierda. Qué asesino. Y todavía se le olvida. Mta madre. Míralo como observa. Todo perdido pa'l piso pa' ver si se acuerda. Conmigo, como sea, te la pelas. Pues si se me olvida la letra, empiezo a improvisar y... Capaz que hasta sale más verga. ¡Hey! Ok, ok. Mau está ganando en lo psicológico porque el primer round de blues es espectacular. 50-50. ¡50-50! Que el pavo ese, dije que... O sea, el pavo ese dijo que la batalla iba a ser 50-50. Que cada uno tenía un 50% de ganas. Oye, vi que te entrevistaron los junkies del rap. Te dijeron, hey, ¿qué pasa acá, bro? What's up, weón? What's up, weón? Son unos güeyes chilenos que hablan gringo. Es que si no lo entienden, vale verga, weón. Y tú les comentabas que quieres llevar las batallas a un nivel superior. En todo. Hasta en pagos y calidad en el show. Y a mí me gustaba Breaking Bad, pero ya no. ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues que la meta de este güey es llevar las batallas a un nivel superior. En cuanto a pagos y calidad en el show. Pero ya cumplimos esos objetivos. Ya hicimos esa labor. La cifra que tú sueñas con cobrar, más de uno ya la facturó. ¿Qué lugar quieres llenar? ¿La carpa o el frontón? Por eso a mí me parece ridículo que tengas esos propósitos el día de hoy. Porque ya cumplimos esos objetivos. Ya hicimos esa labor. Por eso es que pienso que Breaking Bad está en un error. Pues con esta información, ahora sabemos que la meta de Azul no es la mejor. ¡Oh! ¡Fuerda! ¡Oh! 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 La construcción es... Es criminal, bro. ¡Oh! ¡Es criminal! ¿Otra vez? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, para los que no tengan nobles que no hayan visto Breaking Bad. La curiosidad de la beta que fabrica Walter White, que es el protagonista de la serie, es que es de color azul y es la mejor meta del mundo. Por eso todo el mundo se la compra. Y eso, pues... La paradoja de Mau. ¿Quién dijo eso? No, no. ¿Alguien más dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sin miedo, sin miedo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Breaking Bad y meta azul? ¿Quién dijo eso? A ver, ven, ven, campeón. Yo la escuché con este campeón. Ah, ya. No, tú la hiciste primero. Ah, no, no. Vi tus batallas, perdón. Ok. Bueno, quería que dijeras del pro. Es que Mau es el único que se puede permitir ir así de chulo. Un rato te la digo, no hay pedo. La traigo todo bien chingón. Y en batallas escritas hay una lista de honor. ¿Y quiénes son? Somos el Eptos, el Danger, S-I-P-O, el Gino, el Proof, el Grave y yo. Y el que diga lo contrario anda de haters, ¿sí o no? Ah, o sea que Proden ya hizo esa barra, pero la hizo igual o fue otra referencia. ¿Y tú no estás, cabrón? Por eso no estás, cabrón. ¿O quién te crees? ¿El mejor del país? ¿El padre de Mex? Hoy les quito al azul de la pantalla como el After Effects. Hoy les quito al azul de la pantalla como el After Effects. ¿Qué come este, tío? ¡Qué tremenda, tío! Tú no eres el estelar, wey. Batallas conmigo. Y eso por inercia te pone la batalla principal, wey. Pero tú no aportaste nada para que esto esté donde esté. ¿Sabes quién si la hizo crecer? Speed MX impulsada por la E. El equipo del Sipo con la línea 16. Son 10 y 7 años. Hoy va a haber ángeles azules. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! No he entendido eso, chavales. Nobles, nobles. Tiene nobles. 17 años, hit del famoso grupo de los ángeles azules. Vale, ahora entiendo. ¡Go! Grandes, grandes, chicos. Grandes, grandes mensajes. Speed MX impulsado por la E. El equipo del Sipo con la línea 16. Son 17 años. Hoy va a haber ángeles azules. A ver, te explico otra vez. Aquí estaba cuando no estaba y estaré cuando no estés. Ustedes solo son... ...resultado de lo que hicimos ayer. Por eso a mí no me puedes convencer. Por eso a mí no me impresiona. Por muy bonito que este azul se pueda llegar a ver, pues eres el color de al mar, ya que este azul solo es un reflejo de lo que hay por encima de él. ¡Oh! 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 Y tú no eres de su crew, pero sé que quieres. Así que hoy se te cumple el sueño. ¡Hasta nunca! ¡Sí! Tía puta, bro. ¡Wow! En cuanto... Round one. Mi análisis. En cuanto a... Líneas... Parejos. Parejos. Pero si se pone el delivery por el medio... Se acabó la cosa. Mau. 1-0 para Mau. Mira que me ha gustado el round de Blue One. Pero este round... Este round es de Mau. Por mucho que me ha encantado el de Blue. Por poco. Pero es de Mau. Porque el round de Blue es buenísimo. Pero es de Mau. Segundo round. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! Este es el más parejo. En los demás se ve más diferencia. Blue One. Suelte esa mierda y hazlo. ¡Hey, yo! Dicen que controlas el game. Ejemplo a seguir dentro y fuera del rap lo que se necesita. Ok. Me voy a meter ese juego de tu monopolio y evidenciar que eres una fichita. Para darte una lección de vida y la gente sepa de tu poco control. Para que rayos aprendas. O sea, voy a sacar tus trapitos al sol. A ver si muy verga. A ver si muy verga. Porque con tus chismes afectaste a gente muy pasado de lanza. ¿Cómo un güey de tu edad inventa cogerse una morra? ¿Tienes quince o qué tranza? Cosa baja. Cosa baja. Por eso lo de campeón no lo trago. Un que rapees dos, tres. Eso sí no se vale. Me doy cuenta que eres fontanero. Sin mierda. No solo tú verías tu jale. O vas a decir que es mentira. No te disculpaste tú mismo por faltar al respeto. No cancelaste por ahí una batalla para que no te dijera nada al respecto. Y ya estabas casado. Pero tu matrimonio era lo de menos. Hay que salvar la carrera del niño. Tu pareja parecía golem. Solo ella le tenía amor al anillo. Mejor aprende a callarte el hocico. No inventar pendejadas para hacerte el chingón. Sobre todo si no estás listo para las consecuencias. Y luego andarás de chingón. Ahí está el screenshot. Y puedo acribillarte con barras y arruinarte el camino. O ser como un detective famoso. Todo por la captura del asesino. No te respeto. Mira, aquí ya se le nota a Blue One que ya no está tan seguro. Está hablando más acelerado. Está respirando peor. Se le nota muchísimo. Y ya no está como en el primer round. Porque Mau lo ha hecho muy bien. No te respeto. Y no lo confundas con odio. Ya te lo dije en el round anterior. Lo que pasa es que yo estoy al día. Y tu fantasía me parece de neta lo peor. Vas exponiendo tu filantropía. Pero sé que negaste un tiro en TV. Que era por una causa. Vaya que artista. A la verga ayudar. Solo le interesaba el pago de los de Azteca. El güey se sintió en la conquista. Y sigue la lista. No eres nada sincero. Es un hecho en un punto de vista. O no te aprovechas de que uno es masivo a esta escena y te copian las barras que tiras en freestyle. Ya no tienes decencia, puto descarado. Todo para que te sigan mamando los morros. El asesino perdió la cabeza. Pero sigue aferrado. Lo vieron en Sleepy Hollow. ¡Go! Ok. Ese Sleepy Hollow es el jinete sin cabeza. Por lo tanto sigue aferrado a la vida pese a no tener cabeza. Claro. Nomás en God Level te topamos un chingo de copias. La lista es extensa. Gente del gremio mostrando tu barra y lo original. Neta, nos daba vergüenza. Ayer es vigente a costa de nuestra cultura. Y no vas a seguir haciéndolo gratis. El visor te iba a exponer y nos hizo. Pero yo con la nuca estoy conectado. Soy un cabrón en la Matrix. El delivery está siendo muy malo. Aunque tenga barras está siendo muy malo el delivery de Blue. Además, además, todo lo que dices de mí odiando el freestyle. Ven para acá cabrón. Además, todo lo que dices de mí odiando el freestyle. Es porque no me conoces y quieres creerte esa farsa. Don pendejo, no sabes que allá me la llevo en eventos locales. ¿Cómo chingados crees que conozco el estigma y al Garza? Pregúntales, perro. Lo que casi no hago es seguir la Red Bull, la FMS, aunque con eso te estrelles. Pero todos saben que a la Azul le gusta la improvisación como placa al hablarte de leyes. Y aunque no me gustara, que te valga madre. Yo ni batallo en ese formato. Tú si te metes aquí, la ratiza te nombran el king. Cuando antes pelada de ti hay como 10 vatos. Te escribe cero asombroso, multisalo baboso. 20 líneas se toman para hacer un punch bueno. No tenías que sacar tu mono de peluche para nosotros saber que traes puro relleno. Vengo sin freno, tengo coraje por toda esa mierda que hablas, por eso te extingo. Por estupideces, como que ustedes son originales y nosotros copiamos estilo del gringo. Pinches ignorantes, su estilo mediocre también es de allá, pero el de hace 15 años, güey, no progresan. Eso pasa por analizar a Disaster y su supuesta destreza. Al extranjero te fuiste a estudiar, pero solo te vio fracasar como morra burguesa. Eres mi presa, ya hacía falta que les mostraran quién eres desde hace un buen rato. Irónico que sientas que aquí diriges la escena, pero seas al que hoy se le cae el teatro. Sé que le está doliendo hasta el alma aunque el güey se resista. Estoy dejándolo al descubierto en la arena, volví línea a una playa nudista. Estoy, déjame tirar para atrás. Estoy en la arena, volví que le está doliendo hasta el alma aunque el güey se resista. Estoy dejándolo al descubierto en la arena. Volví línea a una playa nudista. Estoy dejándolo al descubierto en la arena y convirtió en una línea a una playa nudista. La referencia. Pero las barras ya no tienen tanto peso, no te hace pensar tanto. Pero buena línea. ¡Ruido, ruido para Blue, venga! ¡Dale Blue! Volví línea a una playa nudista. Van a ver tu L bajo mis barras. Es una gráfica. Aquí andas perdido y mis líneas te ubican. Coordenada geográfica. Yo sí tengo madera para esfumarte. Eso es vara mágica. Mis letras barren culero a las tuyas. Falta ortográfica. Le estoy dando escuela a tu generación. Homie, écheme porras. Los impactan ideas y los forman letras bordados en gorras. Me pagan por eso. Por rapear y dar nudos en la garganta. Porque la gente siempre quiere más. Tú no causas eso. Tú cobras aunque no desnudos. Eso es estafa en el OnlyFans. Y aquí lo demuestro. No necesito andarte tirando en Facebook para hacer algún drama. Lo que quiero que entiendas es que yo no te regalaría a ti estados ni siendo Santana. Estás condenado. Estás condenado. Desde que dijiste que ya no hacías caridad. Pero aquí andas activo. Te arrancaré el corazón y le regalaré tu derrota con él en la mano. Yo sí que soy caritativo. Round 2. ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido! Round totalmente diferente al primer round de Blue. Que fue mucho más demoledor. El delivery muy mal. Muy nervioso. Las rimas con menos impacto y las trilogías menos concretas. Se vino muy abajo. Porque claro, hizo un round tan bueno que ya se lo veía ganado. Pero es que Mau lo hizo aún mejor. Vamos a ver el round de Mau y nada. Lo más probable es que gane Mau, claro. Y eran rounds de 4 minutos, culero. No es para que reperas el doble. No, que no escribo. ¿Eran rounds de 4 minutos? ¿Seguro? Ok. Vamos con el segundo de Mau. Línea 16. Barras. Y el primero era el más suave. Barras. Eran de mínimo 4 minutos. Que podías hacer más. Ah, vale, vale, vale. Vale, verga. Si lo hubiera borrado más barras, ¿verdad? Ah, se me olvidó decirte que gracias por mencionar lo de Bodega Horrera. Así es, es más largo el comercial y gano más dinero. Muchas gracias, Blue One. Chingón. Gracias. Oye. ¿Sí saben que él es el Gun Bar King? No, ¿verdad? Bueno, a él le dicen el Gun Bar King. Significa que hace rimas de pistolas. Y que es muy bueno en eso. Bueno. Es que hay que decirles, King conoce a este güey, la neta, güey. O sea, neta. Nada más tú que dices que va a ganar y no sé qué ver, que 3-0. Tus mamadas que dices porque te convipa, que te acepten estos güeyes. Bueno. Ya. Cuando me dijeron vas contra el Gun Bar King, yo dije, a la verga con T-Roc. Ahora sí hay presupuesto. Yo acepté inmediatamente. Dije, contra el Gun Bar King, por supuesto. Cuando vi Blue One en el flyer, les llamé molesto. No mamen. Dijeron contra el Gun Bar King. ¿Por qué no fueron honestos? ¿O acaso es que yo no entiendo bien inglés? Mierda. Necesito un maestro. Porque cuando le dije a la gente que quería una batalla con this, yo no me refería a esto. This es, o sea, un rapero americano, ¿no? O sea, un pavo de batallas americano. Ah, disaster. Claro, disaster. Claro, claro. Dale, dale. Debo de aprender inglés. Deez y deez de esto. Si quiero de verdad controlar el planeta. Checa. A, B, C, D. A, B, C, D. Checa. Ustedes quieren que batalle con bees, pero yo voy por el bees, ¿entiendes? Estoy más avanzado en las letras. Esto es, ¿está? Este es el Gun Bar King. Ustedes quieren que batalle con bees, con bees or D, 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 Z. Con bees or, y yo estoy... Buah, qué buena, qué bien ejecutada. Quieren que batallen con bees or, pero yo voy a batallar con disaster B, D. Estoy más avanzado en las letras. Terrorífico. Por el Diz, ¿entiendes? Estoy más avanzado en las letras. Terrorífico. Este es el Gumbar King. Por la verga. Este es tu Gumbar King. Por la verga. Este es el Gumbar King. Cuando yo tomo el arma. Se alza la manita así, ¿no? ¿Cómo la pone el New Jersey? Sí, así, ¿no? Nada más, uno tiene piedad, ¿eh? Si es así, ¿no? ¿Cómo la pone el New Jersey? Así, ¿no? Por favor, que hagan una celebración en el Fortnite así, tío. Si es así, ¿no? Cuando yo tomo el arma, parece que estoy hackeando Pac-Man. Modifico los códigos, invierto el diagrama. Los fantasmas ya no se vuelven azules. Ahora, el azul se vuelve fantasma. Tengo en mi palma al azul. Morfeo, lo veo y lo desprecio. Soy Neo. Él dice, él dice que tiene tantos y tantos cohetes en su casa como para ser un museo. Y le llegaron a tus tíos los feos sus videos donde habla de tiroteos. Ellos dijeron, fierro, vamos a tumbarle los fierros. Parecía un rimón de FMS, pues le pusieron un 4 al perro. ¡Eh! Sin orden de cateo. ¿A qué se refiere con... Los fierros son armas, sí, eso lo entiendo. Pero la rima de los 4, barras de pistola. Sí, está ejecutando esquemas. Pero le pusieron un 4, un AK-47. Ah, es una embuscada. Poner un 4 es poner una trampa. Vale, vale, pues tiramos atrás e intentamos entender el esquema de Maun con las armas. Zul, Morfeo, lo veo y lo desprecio. Bueno, la pastilla azul de Morfeo, los snoblets de Matrix. Tranqui. Soy Neo. Él dice... Él dice que tiene tantos y tantos cohetes en su casa como para ser un museo. Y le llegaron a tus tíos los feos sus videos donde habla de tiroteos. Ellos dijeron, fierro, vamos a tumbarle los fierros. Parecía un rimón de FMS, pues le pusieron un 4 al perro. Eh, sin orden de cateo, nomás por sus huevos, encapuchados de negro. Llegaron buscando las armas de fuego. Y luego, en los cajones solo había calcetas Emo y libros de Yo Puedo. En el clóset, sus gustos verdaderos junto a pósters de Alfredo. Pero bueno, entonces, ¿cuántos tubos se trajeron? Cero. ¿Balas? Cero. ¿Cartuchos? Cero. Entonces, ¿qué pedo? Lo de tus pistolas es puro pedo. Pareces de Cuphead, solo disparas con los dedos. Este es un Gunbar King. ¡Por la verga! Tus cohetes, tus cohetes no son de criminales. Más bien son de carnavales. Porque todos tus disparos son fuegos artificiales. Pero lo entiendo. Te entiendo. ¿Saben por qué? Porque yo tampoco tengo. ¿Tú qué chingados estás viendo? Bueno, ¿qué chingados no me estás viendo? Pareces un Xbox. Cada vez más cuadrado te estás haciendo. Como The Game Boy. Hacer que tengas Los Ángeles en la cara. Te trasciendo. En esta estación te bajas. Se acabó el juego. Estación, juego, PlayStation. Mira, yo soy de Nesa, pendejo. Junto a tres de ese barrio lo prendo. Parece visitante. No. Parece local. Por cómo le cobro el arriendo. Mañana me esperas con 4K. Como la nueva Nintendo. ¡Compad King! ¡Go, go, go! Hace un esquema con videojuegos, con consolas. Y lo humilla jugando al juego de las Gumbars, bro. ¡Terrorífico! ¡Gumbar King por la verga! Yo no respeto tus líneas. Me recuerdan a los márgenes. ¡Bra! Atropellado. Chevrolet al pecho. Parece Cristiano en el Manchester. Foto al dedo. Yo no respeto tus líneas. Me recuerdas a los márgenes. Te llevo el Chevrolet al pecho. Como Cristiano en el United. Madre mía. El manso. Y esto como los cadáveres. ¡Pah! ¡Pah! Dos nueves en la mano. Te presumo los exámenes. ¡Oh! Y esta bala te cruza. ¡Para, para, para, para! Por favor. ¿Puede parar? ¿Puede parar, bro? ¡Zul! Aprovechando el cemento te formo una lápida. ¡Oh! Le tiro de esquina. Potencia máxima. Su equipo corre por mi banda. Son días de práctica. ¡Pra, pra, pa, pa! Le meto cuatro, cuatro, dos. Estoy dibujando la táctica. Otro esquema de fútbol ahora. ¡Laralai! Te destazo con música clásica. Es carificación de simbología satánica. ¿Y cómo va el marcador? 5-0 y... ¡Te pongo a llorar a las águilas! ¡Go! ¡Go! Un equipo de México, las águilas, ¿no? Salpica por todos lados tu sangre. Parece película sádica asiática. Ahora tengo tanta sangre azul que parece que soy de familia monárquica. ¡Oh! Ahora ya entiendes que cuando me veas vestido de azul es porque anduve jugando con la máquina. ¡Oh! ¡Let's fucking go! No, no lo está matando. No lo está matando. Lo está enterrando, hermano. ¿Qué es el rey de los Gumbars? Si no le disparan y lo refrescos a sus amigos. Tu papá debe ser Billy Álvarez por cómo dejó al azul de pinche jodido. Falta un chingo Yo soy un egocéntrico Todo lo hago por ser Mí, yo Tú no eres auténtico Se me hacía conocido tu senido Se me hacía conocido tu sonido Entonces Me metí a investigar en mi computadora Es Mac Ahí me di cuenta que las letras de azul Son URL ¿Me siguen el hilo? Es Mac, URL Le gustan tanto los disparos Que se fusilaron el estilo Y ellos dicen que mi pluma es floja Pero a ella no le importa la gordura Mientras no haya tanto peso Tiene un día tranquilo Pero también es vanidosa pues Empieza a moverse cuando ve que pasan los 100 kilos ¡Oh! ¡Joder perro! ¡Bars! No solo es la barra Es quien puede decirlo ¡Oh! Eso ya lo había visto por Twitter ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡What's my name! ¡What's my name! ¡Oh! Mohamed Ali ¿Se acuerdan? ¡Dice que es azul el hijo de perra! Ya voy a acabar Ya voy a acabar Dice que es azul el hijo de perra Pues va a parecer avatar Por cómo lo conecto con la tierra ¡Oh! ¡Advertencia! ¡Warning! ¡Soy el matchingón! Esta pistola te pone a bailar funk Es la daddy Suena puff Estoy ready to die, Blue Despiertas en el concierto de Tupac Shakur Si te preguntan Who shot you? Diles M-A-U Patada de taco Talón al azul Esto es un atraco Talón al azul Give me the loot Llávenme Biggie Small Rooms No tiene sentido, eh No tiene puto sentido, bro No tiene sentido, hermano Muy rapero, bro Pobrecitos Pobrecitos Piensan que hoy batallamos en el formato de ellos Yo siempre batallo en small room, pues Del escenario me adueño Parezco dealer de ensueño Por la calidad de mis líneas Cualquier cuarto me queda pequeño Pero tú querías un speed, ¿no? ¿Querías un speed, no? Pues ahora escúpelo En cualquier formato Estoy en forma totalmente superior Tú le quieres jugar al americano Pues piso tus líneas y tus números Meto a tus negros en la caja Como Kendrick en el Super Bowl ¡Go! Esto es un escenario Esto es un escenario Míralo Y dime que no te encanta Ahora velo más de cerca Y dime que no te espanta Para muchos es como la planta No es que no les guste Es que no la aguantan Las cosas son así O progresas o tu carrera se estanca O quieres seguir toda la vida Batallando en ligas mediocres Con raperos de cuarta Ya vi que tus líneas están por el piso No tienes aspiraciones altas Las escritas necesitan de mí Tus eventos piteros valen verga Sin mí no se levantan Y si yo no quiero aceptar esta batalla No hay pedo Tengo otras cuantas Tengo el poder y me encanta Por eso aquí ninguno me jala la playera Pendejos Porque no me hacen falta Go Otra vez líneas de fútbol, tío No me jalan la playera O sea, no me pueden tirar de la ropa Porque no me hacen falta Como en el fútbol No me tiran de la ropa No me hacen falta Y en la batalla de la vida Es donde diario compito Y ahí no importa tu pluma Pues en esta vida Nada está escrito Y tú no eres de su crew Pero, no, no, no No voy a repetir esa mierda Round 2 Gumbar King Por la En las batallas de speech sin escenario Que es donde compite Blue Siempre le jalan la camisa Al que hace un barrón Terrorífico Terrorífico Bueno Paliza Paliza De las mayores palizas Que he visto en mi vida En escritas Y queda otra ronda Wow Porque además La primera ronda Ha sido más bonita Esta Esta ha ido a matarle Y el tercero es peor Dice Madre mía Vamos a darle la salida Al tercer round De mi carnal Blue One Con la misma energía Que despedimos al Mau Así que Cuando yo diga línea 16 Ustedes dicen Barras El contraste del inicio Y ahora sí Pero porque La del inicio La gana Mau Por poco Ahora lo está matando Línea 16 Barras Línea 16 Barras Línea 16 Barras Blue One Suéltalo Es curioso Es curioso Cómo funcionan Las cosas Históricamente Un momento Algo feo Ahora que en mi currículum Puse asesino Me lloverán Las ofertas De empleo Vaya ironía Mas ya no me aflige Mis mentes La rige La sangre más fría Cuando acabe contigo Yo seré el asesino Me pondré en tu lugar Eso si es empatía Voy a ser el culpable De que tu carrera Se torne sombría Hoy ya la hundo Para calentar Estamos hablando De baño María Ya nada será lo mismo Después de mañana Verás el ultraje Que traje a tus días Es una nueva vida Y eso deja marcas Cabrón Ya tienes estrías No me digas Facts Yo nadie le ha hablado De esta manera A Mauricio Antes nadie le ha hablado De esta manera Barreo con todo A Mauricio Se está olvidando Se está olvidando Se está olvidando Se está olvidando Pobrecito tío Es que le ha metido Demasiado Lo ha matado Se está olvidando Antes nadie le ha hablado De esta manera Barreo con todo A Mauricio Solo con uniforme De alguna prisión Podrían ponerme A mí en tela De juicio Conmigo pereces Pues ya no mereces Ser rey Y todo este ejercicio Rapeando Te mando la caja Tal como lo hizo Esa tienda De autoservicio No dejo Un indicio No dejo Un indicio Ni de ti Tus colegas Que traen Mucho hat Pero nada Aquí ya no avanzan La constelación De Libra La traigo perdida En estas estrellas No veo el avance Cabrón Para que ya no rapees Te arranco las cuerdas Recuerda Que en esto Soy fiera Y voy a poner Y voy a poner Todas esas vocales En alto Como gritando Murciélago Ahora si topas Ahora si topas Que me la vas a pelar Yo ahora si Barras a la verga Ahora si topas Que me la vas a pelar Y viniste por trámite Manos te van a hacer falta Culero Jamie Lannister Aún así yo No te subestimo Tomo mis precauciones Lannister Es un carácter De Juego de Tronos Y no debe tener manos Supongo Debe ser manco Falta culero Jamie Lannister Aún así yo No Go Si no Jamie Lannister Aún así yo No te subestimo Tomo mis precauciones Escucho opiniones Si estás en el escenario Me ando con cálculo Y no hablo de piedras En los riñones Es que sé que aquí Traes el timón Y te tomo tu puesto No podrás ni dormir Será tu secuela En otras palabras Cuando yo tome Una vez que yo tome el mando Terminarás todas las noches En vela No lo comprendes No lo comprendes En esto te falta intelecto Cabrón Me recuerdas a Shaggy Como veo que aún no te alcanza Te mando a Te mando a entrenar Con el cerco Soy el señor Miyagi Fire Fire Cerco full bars No tienes uso No tienes uso El antes y el después Yo los marco Lo que se avecina Es tu fin bitch Conmigo hasta Yo Fuck Go, 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 go No tienes uso No tienes uso El antes y el después Yo los marco Lo que se avecina Es tu fin bitch A partir de mí Tienes tus horas contadas El meridiano de Greenwich Los que se juntan contigo Quieren meterse a las barras Ya empezada la recta Llegan aquí Se proyectan Yo solo pienso en los pica piedra Jugando boliche Pues Ninguna bola es perfecta Oh Yo Yo No para ti carnal No para ti No iba para el sonido No iba para el sonido Yo Yo Venga, venga, venga Ninguna bola es perfecta Hoy vas a encontrar tu muerte cabrón Un par de machetes Te harán conocer el infierno Cortes de chompa a los pies Las hojas de planta en planta Hice un trámite de gobierno Para rematar Un disparo a tu cráneo Y otro para tu nene Tu morro ahora solo En sus propias manos Se sostiene Es la esposa de Kennedy No me quieres de enemy La mejor pluma que hay En batallas es script Calmate, 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 carnal Yo no te interrumpí Yo No me quieres de enemy La mejor pluma que hay En batallas es scripta No solo es retórica Vas a terminar Pero por qué menciona Al hijo de Mao En qué momento lo menciono Un par de machetes Te harán conocer el infierno Cortes de chompa a los pies Las hojas de planta Su morro ahora solo En sus propias manos Se sostiene Tu morra Se sostiene La esposa de Kennedy Tomó en sus manos Parte de sus sesos Cuando lo asesinaron Pero cuándo menciona Al hijo de Mao Y su enfermedad A tu morro A ver Ninguna bol es perfecta Hoy vas a encontrar Tu muerte cabrón Un par de machetes Te harán conocer el infierno Cortes de chompa a los pies Las hojas de planta en planta Hice un trámite de gobierno Para rematar Un disparo a tu cráneo Y otro para tu nene Tu morro ahora solo En sus propias manos Se sostiene Es la esposa de Kennedy Vale Tu morra ahora sola En sus propias manos Ah ok Entiendo Ahí le ha mencionado al hijo Pues para mí no es un hijo ficticio Para mí le nombra al hijo Para mí quería tocar ese palo Y al hijo de Mao No lo puedes mencionar Porque Le importa demasiado Y más en la situación que está El chaval Por cierto Que si queréis aportar Tenemos desde hace tiempo Si queréis apostar A aportar a lo que tiene Mao Con Universo Freestyle Y para los chavales Para recordar fondos Ahí tenéis Para donar a la iniciativa De Mao el asesino Vamos No me quieres de Enemy La mejor pluma que hay En batallas escritas Calma te calma Yo no te interrumpí Yo No me quieres de Enemy La mejor pluma que hay En batallas escritas No solo es retórica Vas a terminar pidiendo auxilio En la línea Como extorsión telefónica Ok Mi escritura Mi escritura Si que ha madurado Los mejores ya dicen Que no estés icónica ¿No? Los mejores ya dicen Que no estés icónica Lo va a matar Es que lo va a matar Se está olvidando la rima Si lo va a matar Yo, yo, yo Vamos a dejar que rompí Vamos a dejar que rompí Vamos a dejar que tire su rompí Los mejores en esto Dicen que es icónica Mientras tú sigues Sin diferenciar Si el azul está verde Como persona daltónica Yo No hay nada más que decir No hay nada más que decir Barra por barra Esto no se compara La nueva era del battle rap Ha llegado Y ya nadie la para Espero que haya quedado claro Y lo tengan Lo tengan en mente Toda tu manada Tú no me abriste Las puertas de nada Culero Yo las tumbé a patadas No quisiera estar en la piel de Blue ahora Un lado Yo no sabía A ver Yo le tenía mucha fe a Blue Como vosotros Supongo Yo le tenía mucha fe a Blue Porque me parece buenísimo Escribiendo Pero hostia Yo no me esperaba esto Y lo que puede quedar Madre mía Ahora puede venir lo peor Porque lo ha cabreado Con lo del hijo Vamos Línea 16 ¿Quieren más barras o qué? Dijiste dos sílabas prohibidas Hijo Yo no te interrumpí Cállese a la verga Me toca a mí Igual me tocaba Cállese a la verga Me toca a mí No es cierto campeon Buenos rounds Buenos rounds Lo veo que no se te olvidaron Eso fue lo bueno No de menos güey Qué pinche hueva Venir aquí Que se le olvide los rounds Ok Me sabe mal Me sabe mal ver esto Tengo dolor de estómago De lo que puede venir hermano Me sabe mal ¿Qué pasó? ¿3-0? ¿50-50? ¿Que el body bag? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué pasó? La batalla de la vida Es donde diario compito Y ahí no importa tu pluma Pues en esta vida Nada está escrito Estos pendejos Se la pasan hablando Mierda del freestyle No sé por qué Les molesta tanto El formato Si ahora que estuve Investigando Te vi sus batallas Y casi todas fueron En un 4x4 Además el blue one Dice que ustedes Valen verga Si Que el público Vale verga Que por eso Gano las batallas Quiero ofender Al freestyle Y a mí Y a ustedes Son a los que embarra Dice que El público De las escritas Es más selecto Conocedor Y de eso Se agarran Pero cuando Te estuve investigando Siempre hay un pendejo Con su michelada Gritando Berras Berras 4x4 Cuarto pequeño De referencia Al formato del freestyle Vale Por la pinche verga Es el sipo No es un güey de lentes Como que siempre es el mismo ¿No? Si o no Siempre es el mismo vato Es que Qué difícil es crear Una identidad auténtica Ustedes decidieron No hacerlo Y optaron Por clonar Lo que se hace más Al norte de América Copiaron la estética Copiaron la estética Copiaron la técnica La puesta escénica Tenía la intención De que el público Se enganchara Con las batallas escritas Pero epic Pero epic file Falla épica Pues cuando los escucho rapear Solo me dan ganas de escuchar más freestyle Pues todos suenan igual Solo puedo pensar Réplica 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 Speed Escupe speed Me sube el key Cortó tu voz Cool it eat Yo estuve aquí Buscando la corona Y la supe seguir ¿Qué ocurre en ti? No te llega Ni aunque pidas Burger King En Uber Eats Hey Mucha gente se preguntó ¿Por qué esta línea Fue en formato speed? Pues para que pudiera llegar Es que le fallan Las plataformas No puede montarse Al beat Ok Tú vienes de Tijuana ¿No? Pues pobre de ti En la música Blue man Toca pura basura Es un blue man Toca pura basura Le pongo la nueve Al azul en el pecho Torneo de apertura Hey No he entendido nada Es Tijuana no Pobre de ti Tijuana grupo de ska Vale Esa es la canción De Tijuana no Del grupo Canción pobre de ti Vale Más 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 cositas Cuando dice esto Basura En la música Blue man Toca pura basura Hace música Con basura Vale Es un blue man Toca pura basura Le pongo la nueve Al azul en el pecho Torneo de apertura Le pongo la nueve Al azul en el pecho Torneo de apertura Torneo de apertura Y nueve Es porque la novela Del torneo De apertura Ganó el cruz azul Vale Blue man es un grupo Que hace música con basura O sea Literalmente tocan Con basura Tocan con cosas recicladas O cosas de la basura Vale Entiendo Pues pobre de ti En la música Blue man Toca pura basura Es un blue man Toca pura basura Le pongo la nueve Al azul en el pecho Torneo de apertura Ey 50 50 50 50 Pobre cipo Ya está sufriendo un poco Le pongo la nueve Al azul en el pecho Torneo de apertura ¿Cómo hablas de que el freestyle Es cosa de niños? Si te metes al freestyle Te da un paro No aguantas la red bull ¿Cómo hablan de que el freestyle Es cosa de niños? ¿Qué? ¿Acaso no han escuchado Las pistas de blue? ¿Tú? Zoe 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 Eres un león aguerrido Tú ¿Qué manera de aferrarte tú? Perdón Ups Pistas de blue caricatura para niños Gracias hermano Zoe Zoe Eres un león aguerrido Tú ¿Qué manera de aferrarte tú? Perdón Ups Tú ¿Qué manera de aferrarte tú? Yo soy el sol En la playa Y Eres la chica del bikini azul Y ese cuerpito que tú tienes El traje baño chiquitito Te queda ¿Qué? ¿No te gusta cómo suena? Dice que no Pero sé que mi flow Le corre por las venas Es el azul de J Balvin Pongo al azul en mi pie Como probándome el 4 de Travis ¡Hey! Pongo al azul en mi pie Como probándome el 4 de Travis De Travis Pastrana ¿No? Y azul canción de J Balvin Canción de Luis Miguel La chica del bikini azul ¿Ok? Ok, ok, ok ¿Vale? Azul, azul Él dijo la bolsa No se hagan pendejos Azul, azul Ah, los Jordan 4 de Travis Scott Vale Vale, dale De Travis Scott De Travis Jordan Vale, vale, vale Como probándome el 4 de Travis ¡Hey! Es una colaboración entre Travis Scott y Michael Jordan De Sneakers Azul, azul Él dijo la bolsa No se hagan pendejos Azul, azul Eres una voz que entristece al cantar Desde los 14 soy el más real Como Cristian Castro al rival Te pongo en 4 y van a ver Ano azul Juan Magán ¡Oh! Reloj en el equipaje Tengo una 15 en la maleta Me la llevé de vacaciones Escondida entre camisetas y pantalones Y si saco a la niña de la mochila azul Te quedan los ojitos dormilones ¡Oh! Guay, eso no entendí absolutamente nada Que no me jale la playera, güey Eso fue un esquema La de mochila azul La de ojitos dormilones Fragmento de canción mexicana Gracias, chicos La musical azul Le agarraste la onda Te quedaste muy little, Jesus Mejor ya no respondas Mejor que te escondas ¡Oh! Te clavo el filero Y suavecito para abajo Para abajo ¡Azul, azul! ¡Esto es una bomba! ¡Oh! ¡Qué loco, qué loco, qué loco! ¡Oh! Tu música no me sirve Por eso cada vez que llegas a dar un concierto No, 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 perdón No es cierto Si alguna vez llegas a dar un concierto Nadie querrá que salga el azul Eso es un test de alerta a aeropuerto ¡Ey! Un test de alerta a aeropuerto Que el test debe ser Si sale azul está jodido ¡Tú tienes porte de porro! Miren cómo me lo fumo Todos mis campeonatos los gané Pacheco Tengo la fórmula para ser el uno No dejo espacio Si sale azul es que traes droga Gracias Treverso y verso Porque mis rimas las Uno Mis respuestas Las que te dan las mujeres Uno ¡Oh! Mando a la verga los números de azul Ya no le puedes jugar al uno Números de azul Ya no le puedes jugar al uno Las cartas ¿Sí entiendes? Ok Mi línea es la uno Rosa la perfección Aquí tú tienes estas opciones Y si no te gustan A Dios O te enfrentas al rey O te enfrentas al diablo Que trae de rodillas A Dios O te enfrentas al jefe de jefes O te enfrentas al voz Con asesino Tienes esos cuatro caminos Como destino Pues la línea de azul Es la dos Son líneas de metro ¿No? Claro Y la línea azul Es la dos Porque está detrás De la primera Terrorífico Ya, 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 ya Qué loco, qué loco Claro, claro Es el rey, es el rey A mí me ha gustado más el Claro, supongo que para un mexicano Este round debe ser terrorífico A mí me ha gustado más el round 2 De Mau Pero porque he entendido Mucho más rápido las cosas Campeón Oye No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Pero El Prodem te hizo mierda, hermano De hecho, no lo había mencionado Por respeto a tu ano Prodem Te pasaste de verga Lo devoraste Ya solo me dejaste las migajas De este pobre gusano Pero no hay pedo Ahorita salto el museo de botero Me chingo las sobras del colombiano Me chingo las sobras Obras del colombiano Y boteros colombiano, ¿no? Me chingo las sobras del colombiano Y las sobras del colombiano Son las sobras de Prodem Que son Que es Blue One Blue One son las sobras de Prodem Museo de Goten Vale Ok Pillando, pillando Barras Pero ya no tengo Espérate Ya no tengo Gun Bars Vale, verga Ahora, ¿con qué lo dejo muerto? Pues, ¿por qué no sacan cosas Para ver qué se me ocurre En este momento? Le quiere tirar de freestyle ¿Qué te parece si Firmo tu testamento O agarro el Mercedes Y en la cajuela te meto O agarro el encendedor Y te quemo por completo O le arranco el vaso Y lo dejo sediento Es las ventajas de ser freestyler ¿Ya viste cómo estoy improvisando con objetos? Y a mí no me den raperos A mí ponme planetas El azul es mi monstruo Es el come galletas Miren nada más este pinche vagabundo ¿Sí o no mi chimpandolfo? Miren nada más este pinche vagabundo Ya lo sabíamos por el sistema solar El azul es el tercer mundo Cheque El azul es el tercer mundo Por la clasificación de tercer mundista Y el tercero que es O sea, ¿cuál es el tercer planeta? Tiene que ser el tercer planeta Uranio puede ser No lo sé Que es un planeta azul El tercer planeta es La Tierra Claro Que hijo de puta Soy el cheque en blanco ¿Cómo no va? El planeta azul es la Tierra Tonto, coño ¿Qué digo, tío? Claro, 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 claro Vamos Cheque en Soy el cheque en blanco Dinero en la barra Tarjeta del banco Tú no sales del banco Pero ¿por qué no estás jugando? Yo tengo el mando Soy el rap God hardcore Puro, puro hardcore Te desarmo como Hasbro Smashbro Te dejo dando vueltas De un vergaso Como Smash Bros Sí, lo dejo dando vueltas De un vergaso Como Smash Bros Le hago remolinos Al azul Soy Van Gogh Oh, por las obras de Van Gogh Claro Qué bueno Tú no eres un diamante en bruto Eres una roca falsa Tú no eres ningún crack Eres una roca falsa Gumbar King Entiéndelo Tú no eres T-Rock Eres fake rock Eres una roca falsa O sea T-Rock debe ser el precursor De las Gumbars En Estados Unidos Por el contexto Finish him Finish him Esta es tu iniciación Bienvenido a línea 16 Diez segundos de vergasos Pero de Cassius Clay Pa, pa, pa What's my name? Pistola selecta Suena como Truman Bass Le ponen F en el chat Al azul es el logo del Face Ya que eres la Ya que eres la Cara del Norte Me hago un abrigo Con tus plumas North Face Hey Tú todavía estás Tú todavía estás Chavo como Trade Yo soy el rey Como James El mexicano que la clava GTA En Golden State Chicos, ¿se escucha? Sí se escucha, ¿no? Por las Fs, digo ¿Qué? ¿Por qué coño pones la F, cabrón? Me pensabas ahí hubiera ido el vídeo Hey Tú todavía estás Tú todavía estás Chavo como Trade Yo soy el rey Como James El mexicano que la clava GTA En Golden State Hey Mi rima es Poesía y ley Más buena cada vez Tía May Mi mente loca Insane in the brain Más negra cada vez Mary Jane Lo hipnotizo Cuántos Caro Anderson Cierto, cierto Sí, sí, sí De los De los Golden State Warriors Tú todavía estás Chavo como Trade Yo soy el rey Como James Se te acaba el tiempo Y lo sabes Ok El mexicano que la clava GTA En Golden State Mi rima es Poesía y ley Más buena cada vez Tía May Mi mente loca Insane in the brain Más negra cada vez Mary Jane Lo hipnotizo Doctor Strange Hago que arranque Como vestimenta Su propia piel Tu cuerpo volando Hasta el backstage Hasta que Queda bailando Empurosamente Este güey Fuck Pareces Robbie Williams I don't wanna rock DJ Y tú no eres De su crew Pero sé que quieres Así que hoy Se te cumple el sueño Hasta nunca Terminamos 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 Ahora fuera de todo Fuera de broma Te doy la mano De verdad Te doy la mano Porque este evento No fue Para ver si tú me ganas O yo te gano Hoy Speed Y línea 16 Hicieron sus diferencias A un lado Para que las batallas Escritas Puedan pasar Al siguiente grado Y todo esto Se lo debemos A un hermano Que ya no está Con nosotros Pero nos dejó Su legado Ahora depende De todos ustedes Y nosotros Seguir con el fuego Avivado Así la vida Y la muerte Del gravedad No será en vano Carnales Llegamos al final De las batallas Guau Que paliza Por ahí la paliza Tengo que decir Que Mau es Dios Porque además Ya le gana Y se deja Esas últimas líneas Para dedicárselas Al grave Ya fuera de la batalla Con la batalla Ganada Para darle Respeto Para darle Respeto Al grave No a gravedad No a gravedad ¡Gracias!